DJ Luis Fuentes y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! La potencia necesita agarrarse a algo. Y nada mejor que gomas nuevas para conseguir el mejor agarre. Oye, cuanto más grande mejor. Así que mejora los frenos para apurar mejor las frenadas. Rompe las barreras de la velocidad haciendo que tu coche adelgace con un kit de reducción de peso. Exprime algo más de potencia instalando un turbo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si el coche no es rápido, por lo menos que mole. Aquí puedes poner un poco de estilo en el coche con piezas especiales. Gracias por ver el video. 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 Gracias.